¿Qué pasa amigos? Buenas noches Les saludamos aquí a sus amigos los soñadores MX Desde Los Aldos Night Club aquí en Fresno, California Se llama El corrido de un tal Iván Dice compa Rubi De todo he probado un poco Yo fui víctima del cristal No me van a contar Me logré levantar Mi boca y directo al grano No me dejo invitar De la vida a gozar Por nombre es o que va Con mis compas y los plebes Tienes guerras y guardeles También mi piel perforada Por el calor de las balas La muerte me peló los dientes de la policía Por suerte ese día me les pude ir Por los celos de una vieja Son peligroso a morir Mi esposa y mis hijos Son ellos mi corazón Mi padrastro también Es todo un gran viejo Mis amigos son los rojos Y allá en el rancho Y allá en el rancho la cubana También mi piel perforada Por el calor de las balas Por el calor de las balas La muerte me peló los dientes de la policía Con suerte ese día La pude librar Para algunos el que tal Y por nombre es o que va Por nombre es o que va Y por nombre es o que va